Solo el fin de semana se registraron al menos dos casos de agresiones hacia el periodismo independiente en el país. Uno de ellos fue el de Eduardo Montenegro de un canal local en Matagalpa, a quien le robaron su cámara. Como se aprecian los videos. Y después salió campantemente. También la intención era de llevarse el celular, pero este no pudo porque ahí nomás me activé y lo logré esconder y salirme del lugar donde estaba. Lo sí lamentable de esto es que esto fue a centímetros de la policía. O sea, el hombre se metió en medio del cordón donde estaban los oficiales de policía y se llevaron el celular. Mi pregunta es, ¿ante quién se va a poner una denuncia? ¿Qué es lo que está sucediendo con el periodismo independiente? En menos de 48 horas a Notimat le han hecho tres golpes fuertes. Me persiguieron, vinieron aquí a las oficinas a quebrar vidrios y ahora me quitan la cámara valorada en más de 3 mil dólares porque también se llevaron el receptor del micrófono Sennheiser, una cámara Sony X70. Pese a estas situaciones, las voces de los hombres y mujeres de prensa no se callarán ante la injusticia. Esto es condenable desde todo punto de vista, por lo tanto nosotros hacemos este llamado para que se detenga de una vez por todas esto. Yo dije en una entrevista anterior de que si se está criminalizando la labor periodística buscar la información y difundirla, que lo digan de una sola vez. Que hagan un comunicado oficial del gobierno que prohíbe la búsqueda de información. Claro, ese es un derecho humano, reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, por la Constitución, por las leyes del país y por eso nosotros hacemos uso de este derecho. Y lo vamos a seguir haciendo mientras no sea ya prohibido. Se continúa dejando malos precedentes en nuestro país, principalmente en el gobierno del presidente Ortega. Definitivamente, desde el comienzo que asumió este gobierno en el 2007 comenzaron las agresiones a los periodistas, quitándole publicidad del gobierno, poco a poco fueron cerrando muchos noticieros y ahora vemos una agresión física de manera directa contra los hombres y mujeres de prensa, lo cual rechazamos. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.